La Comandancia General de Ceuta ha colocado un toldo en el carril de peatones de la frontera del Tarajal. Lo ha hecho para dar protección a quienes esperan y sufren las colas para cruzar a Marruecos. La delegación del Gobierno ha solicitado a la Congesceo esta protección que empezó a colocarse el sábado, pero que no tuvo consistencia alguna por el viento, lo que ha llevado a que este lunes tuviera que reforzarse. Durante esta jornada se ha procedido a las labores de colocación de estos toldos. Esta zona fronteriza prevé tener en un futuro un techado propio, como parte de las actuaciones previstas en la segunda fase del proyecto de la obra del Tarajal. Mientras tanto, se colocan estos toldos temporales que van a servir para aliviar las horas de sol, sobre todo debido a las colas sufridas en todas estas jornadas.